En realidad, contentas por parte de la organización, en este caso el Rotary Club, como Acerbrag y la Municipalidad, acompañando esta idea de cerrar el Mes de la Mujer con esta presencia, contentas digo porque la sala, ustedes saben que cuando lo anunciamos iba a ser en la Sala Domine, las expectativas que íbamos manejando, nos hablaban de que quizá iba a haber un cambio a la Sala Grande, que es la primera vez que lo vamos a hacer, nosotros no solemos cambiar de salas justamente por la ubicación, pero la gente bien ya ha sabido que ha retirado su entrada y que en esta oportunidad el ingreso a la Sala Mayor será sin una ubicación particular. No son numeradas, digamos. No son numeradas por esta cuestión porque a la semana o a los tres días de haber empezado a entregar cambiamos de lugar porque ya las 140 de la Sala Domine nos quedaban chicas y ahora las 466 que hay en la planta baja nos quedan chicas también porque ya estamos en el primer piso. Así que auguramos una muy buena presencia del público, al menos eso es lo que nos ha manifestado y un lindo sábado porque, bueno, es una charla que ha concitado mucho interés por lo cual nos estamos planteando firmemente por ahí a fin de año si esto continúa, tener la posibilidad de volverla a traer, a lo mejor con la presentación de otro libro, veremos. Está bien. Bueno, Silma Basilio me imagino que debe ser muy bueno, ¿no? Que una idea que haya surgido tenga esta repercusión. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentas. Mantenemos casi diariamente contactos con Gabriela y con su asistente Paula y la verdad que ellas están muy dispuestas y también están muy felices de estar embragados así que para nosotros ha sido una grata alegría que la gente haya respondido así que me imagino que aparte de disfrutar de esto tan lindo también vamos a conseguir una cantidad importante de pañales porque ese era el único requisito para los adultos y para los niños. La entrada es gratis como se sabe y bueno, recordemos entonces cuál es la cita para la gente que por ahí ahora se está informando y que a último momento puede decir venir. Sí, por supuesto, porque como dijimos siempre la entrada es libre y gratuita y como dijo Corina no hay ubicación previa así que van a ir llegando y a medida que van llegando se van ubicando así que pueden venir el sábado a las 19 horas va a estar Gabriela acá y bueno, los esperamos a todos con sus pañales si es posible para que podamos colaborar con el Hospital San Luis y bueno, como decían las chicas también, con mucha satisfacción de poder organizar algo que a la comunidad le guste, que tenga buena respuesta la verdad que estamos muy contentos todos. ¡Gracias!